Yo no veo por dónde Xochitl Galvez puede decir que ganó. De hecho, estoy viendo que en el otro campo, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena y coordinador de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, ha dicho contundentemente que será Claudia Sheinbaum la primera presidenta de México. De hecho, tengo entendido que en el Zócalo capitalino ya se está armando el templete para lo que sería la celebración más tarde con la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum. Me hicieron llegar una fotografía que le he compartido al equipo a través de nuestros chats. Esta, mi querido Toño, que muestra cómo se está armando ya el templete ahí en frente del Palacio Nacional. Pero hablábamos de Xochitl Galvez, Toño, y eso también es importante porque todo indica que no dará su brazo a torcer, a pesar de que todo apunte a que ha perdido y perdido por amplio margen. Así es, Vicente. De hecho, está en la conferencia de prensa. Vamos a ver y escuchar a Xochitl Galvez hacer este planteamiento que verdaderamente no se entiende, no se justifica, y que es exactamente igual que lo que hicieron con Santiago Taboada, que no solamente según las encuestas de salida, sino una serie de medios de comunicación corporativos lo dan como perdedor. Lo mismo ocurre ya con Xochitl Galvez, pero ya salió rodeada de Alito Moreno, rodeada de Marco Cortés, incluso de Chucho Zambrano, a decir que ganó. Mira nada más. Queridas amigas, queridos amigos, empiezo diciendo gracias a todas las mexicanas y mexicanos ejemplares que participaron en esta jornada electoral. Estamos viviendo una elección histórica. Me siento feliz, me siento contenta y orgullosa de ser mexicana. Hoy, millones de ciudadanos salieron a votar por la vida, por la verdad y por la libertad. Felicidades a todos los electores. Hemos tenido una participación extraordinariamente alta. Ha sido conmovedor ver las largas filas de ciudadanos esperando horas bajo el sol para votar. Yo misma estuve tres horas formada en mi casilla para poder votar. Gente en sillas de ruedas, abuelas, abuelos, hijos, hijas, nietas, nietos, todos felices, todos contentos, todos con un enorme amor por México. Despertamos un movimiento cívico a favor de la vida, la verdad y la libertad. Gracias también a favor de la democracia. Gracias de todo corazón a todas y todos los ciudadanos que salieron a votar. Gracias también a todos los funcionarios de casilla, a los representantes de los partidos que están contando cada voto en este momento con una gran responsabilidad y esmero. Les pido que, por favor, no se muevan de sus lugares. Sigan con su labor hasta terminar de contar el último voto y recibir el acta y después acompañar y custodiar todos los paquetes electorales hasta que se entreguen en el comité distrital. Que no se nos olvide, estamos compitiendo contra el autoritarismo y el poder y son capaces de todo. Ahora quiero decirles algo muy importante. Por la altísima participación ciudadana, de más de 80% en muchas casillas. Por la energía y el entusiasmo de la gente. Por la información de los triunfos de Santiago Tawada en la Ciudad de México. De Pepe Yunes en Veracruz. De Livia Denise en Guanajuato. De Lucy Mesa en Morelos. De Renan Barrera en Yucatán. Y de Lalo Rivera en Puebla. Y por los resultados de muchas elecciones para alcalde y para el poder legislativo. Por esos resultados, está claro que ya ganamos. ¡Presidencia! 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 Hay que decir, Toño, que es de una irresponsabilidad brutal lo que acaba de decir Xochitl Galvez. Porque estoy viendo que el financiero proyecta ya también como ganadora a Claudia Sheinbaum. Estoy viendo que Encol. Mira, aquí está precisamente lo que menciono de El Financiero. Y que Encol, para el periódico El País, da una amplia victoria a Clara Brugada de acuerdo a las encuestas de salida. Hay que dejar esto muy claro, Toño. Los resultados oficiales, aquí están, miren. Los resultados oficiales los estará compartiendo directamente la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadej, como ella misma lo ha advertido. Pero de ahí a que Xochitl Galvez declare que ganaron todas las gubernaturas, de ahí a decir que basado en los resultados estos, que todo parece indicar que tiene otros datos Xochitl Galvez, no sé cuáles. Pues hasta Massive Caller le da ventaja en las encuestas de salida a Clara Brugada en la Ciudad de México. Pues no sé, no sé cómo pueda llegar a decir que ya gana. Bueno, en palabras de ella, no textuales. Ya ganamos, ¿no? No, no. Y peor de todo, o sea, fíjate, la mayoría de las encuestas de salida no dan como ganadores a los candidatos del PRIAN en el resto de los estados tampoco. Eso es algo que ya se comprobó, que ya han estado exhibiendo en los medios de comunicación corporativos, en las encuestas de salida. Hemos visto cómo es que solamente está muy competida y los números están, tal vez no beneficien a Morena en Guanajuato, pero en el resto de los estados llevan, como lo decía Mario Delgado, carro completo. Me parece verdaderamente una abyección terrible que esta vaya a ser la jugada ahora de la oposición. La jugada de la oposición va a hacer negar los resultados como se lo sugirió el muy racista y clasista de Jorge Castañeda. Pero fíjate, Castañeda le sugería esto en caso de que hubiera sido una elección muy competida en la que se quedaran a un punto porcentual. Estamos hablando de aproximadamente 20 puntos, lo que estaría sobrepasando la doctora Claudia Sheinbaum a Xochitl Galvez y ni se diga obviamente de las de los estados. No, o sea, ya es es una realidad, una claridad, pero a mí lo que me preocupa es que en este tipo de circunstancias en los que la oposición o en los que otro partido no concede las elecciones, esto puede provocar definitivamente problemáticas entre sus seguidores y eso, pues vamos, no se recomienda en ningún país. Se tiene que tener la suficiente congruencia, la suficiente decencia para como las elecciones pasadas salir, se dicen que pues sí puedo ser yo un pillo llamado Ricardo Anaya, pero reconozco que ganó Andrés Manuel López Obrador, pues sí puedo ser un pillo José Antonio Mid, pero reconozco que ganó Andrés Manuel López Obrador. Bueno, imagínate que se tiene que que tienen entre ellos a los más pillos de los pillos como para que ahora esta sea la estrategia, Vicente.